De visita en Honduras, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció el interés de Chile en ser miembro activo de la Alianza del Pacífico. Honduras y Chile, Chile y Honduras, tenemos una larga tradición de amistad y eso no es solamente una tradición, está basado en un conjunto de valores, principios que compartimos, el valor de la paz en la región, el valor de la democracia, de los derechos humanos, el valor también o el sentido importante de una economía abierta, libre al mundo y en ese sentido cuando nuestros dos países tenemos economías que son complementarias, podemos utilizar los instrumentos, las experiencias que ambos países tenemos para poder continuar saliendo al mundo a distintos lugares y poder desarrollar todas las condiciones de nuestros países que nos den mejor bienestar a nuestros compatriotas. El presidente Juan Orlando Hernández recibió a la presidenta de Chile y confirmó que iniciaron una serie de encuentros para abordar temas de seguridad internacional y las relaciones comerciales entre ambas naciones. Creemos que Honduras, después de sus avances en seguridad y los avances macroeconómicos, ahora estamos con este plan de empleo Honduras 2020 priorizando seis áreas de la economía nacional, más la inversión en infraestructura, puertos, aeropuertos, lo que son carreteras, autopistas, nos permite identificar una hoja de ruta clara para la generación de empleo, pero eso requiere también de una participación muy cercana entre los sectores sociales y los sectores económicos, al igual que el gobierno. Y en ese sentido también queremos conocer de las experiencias chilenas que son muy ilustrativas para poder avanzar en una serie de iniciativas privadas que requieren la participación también de los sectores sociales en comunidades y en otros ámbitos. Bachelet y Hernández suscribieron la declaración fundacional de la organización América Solidaria en Centroamérica y firmaron el memorándum de entendimiento sobre cooperación en materia de medio ambiente. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, también sostuvo reuniones con empresarios hondureños.